Estamos reclamando nuestra Netbook, porque hace dos años que nos pidieron los papeles. Nos pidieron los papeles, ya están todas las instalaciones listas. Hace años que nos vienen diciendo que ya va a llegar y nunca más llega. Ya nos cansamos de tantas mentiras, de promesas rotas directamente. ¿Cuántos son los alumnos que están esperando Netbook? Somos más de, no sé, 500, más de 60 alumnos. Porque en total es de 60 alumnos por la mañana, faltan tarde y noche. ¿El colegio? Luis Bertino, Juan Calchaki. ¿Hasta cuándo se van a quedar aquí? Si es posible, nos vamos a quedar hasta todo el tiempo posible. Si es posible todo el día. Pero ya nos están viniendo amenazando, diciendo que nos van a venir y nos van a sacar a todo. Y nos van a hacer plomo directamente. ¿Le dieron alguna respuesta del Ministerio de Educación? No, todavía no. Y eso nosotros estamos esperando. Que vengan acá y nos den la cara. Y que nos digan qué fecha nos van a entregar. Porque nosotros ya estamos cansados. Si no nos dan hoy respuesta, nosotros no vamos a ir sin ningún problema. Pero vamos, seguimos molestando y vamos a ver todos los días. ¿Están en la misma situación que vos? Estamos un montón. Todos. De por sí, todo mi colegio nos pregunta cuándo la netbook. Le preguntamos a los directivos y nada. No nos saben responder. Directamente nos dicen que esperemos. ¿Están yendo a clases o van a faltar justamente para venir a reclamar aquí? Nosotros faltamos y nosotros somos conscientes que la falta es para todos. Pero bueno, nos dijeron también, nos llegaron rumores que nos van a poner suspensión a todos. Pero bueno, es el riesgo que corremos nosotros porque nosotros queremos que ya nos den la net. Porque el año pasado nosotros también fuimos y reclamamos junto con otro colegio. Pero nosotros no nos tuvieron en cuenta. Le entregaron a otro colegio, pero a nuestro colegio no. ¡Gracias!